Ahora vámonos a ir del cine a la música y queremos darle la bienvenida a José Alonso el Plebe. ¿Cómo estás? Gracias, muy contento, muy contento. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Es que además le podemos decir que estamos contentos. Oye, estamos contentos, pero la verdad es que recordando algunas tragedias, porque lo que estás promocionando se llama Perdóname, y dices que es de la vida real. Así es, es algo verídico que compusimos, ya tiene como unos cuatro años que compuse la canción y me senté una mañana y dije, pues el tema se me hace muy bueno y lo decidimos lanzar. Bueno, pero ¿te perdonaron o no? La verdad no. Eso es lo que más le duele. ¿Y hace cuánto pasó? ¿Fue con una novia que tuviste o simplemente? Sí, fue con una novia que tuve. El tema habla de que la muchacha deja al muchacho por cuestión del trabajo, que no le dedica mucho tiempo, pero el hombre siempre trata de darle lo mejor a la mujer. Pero no lo entienden a uno. Ay, pobrecillo. No, y es que de alguna manera es lo que necesitas tú en tu carrera, que has estado tan ocupado, haciendo grabaciones para tu nuevo disco, tan bien presentándose. Exacto. Así es, siempre dedicándole el tiempo a todo el público, porque el público es el que hace el artista, y todo el tiempo estamos en lo que es las redes sociales, contestando los mensajes a todas las fans, tratando de estar al tanto del público también. Oye, dirías entonces, ¿qué es lo más difícil de esta carrera? ¿Mantener una relación? ¿Encontrar a alguien que te entienda? Pues sí, ha sido algo muy complicado, pues ahorita estamos solteros, gracias a Dios, estamos echándole ganas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí digo, porque sí causa muchos problemas, mucho estrés, porque son dos cosas muy diferentes, que la verdad, si la pareja no te entiende, sí llega a afectar. A ver conflicto. Sí, son problemas. Pero ahorita estamos solteros, estamos echándole ganas a la música, promocionando el nuevo tema de Perdóname, y estamos echándole muchas ganas.